Dale play Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Que ahora si se acabó Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Inversiones Tango Hey que tal Les habla Néstor J Les habla Néstor J Es un placer presentarles Inversiones Tango Hoy a pocas horas cerco a Dios El suave eco de tu voz Sello de cantar Me quita la calma, me duele, me llena de rabia Me tiene en la cama, no Soy la sombra del que fui Aquel que andaba por allí Con una sonrisa retando a la vida en tu nombre Aquel super hombre No, no quiero ser tu amigo Yo, no, tampoco tu enemigo Yo, quiero volver a ser El que noche tras noche descubra en tu piel La manera más tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida Tu única salida a la felicidad El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Desde Ciudad Guayana Desde Ciudad Guayana Inversiones Tango Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soy Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Inversiones Tango Que no me falte tu cuerpo jamás 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 Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás 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 Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Mis manos Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque en sueños he sido fiel Está mezclando Está mezclando DJ Mauricio Martínez Inversiones Tango Inversiones Tango Y por qué Preguntaste nerviosa Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones Amor Desamor Penas Y alegrías Todo disfruté De que sé Porque a pesar de lo lejos Serías Para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar Para hablar Para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado No Me dejo mejor que yo Me encontré la vida No te dejo escapar Este CD Tiene toda la música que quieres escuchar Al estilo de Al estilo de Inversiones Tango Sé que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en si cuando se siente algo importante Qué difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo No Sé que nada es duro Sé que nada es duro verlo en esta vida Darte una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida Si la vida a veces está lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por ese amor que todavía está vivo Aún 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 vivo Para ti, mi apresa, mi miedo infantil, si te tienes que ir, vete de una vez y ya, tu presencia sigue aquí, y no me abandonará. He herido sin curar, un dolor tan real, tanto que el tiempo no podrá borrar, si lloraste, yo te quise consolar, si gritaste, yo te quise apaciguar, tu mano lo he querido soltar. Como es tuyo aún. DJ 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 Mauricio Martínez Inversiones Tango Sé, lo nuestro ha pasado, y los dos, lo que hicimos así, fue tu culpa y la mía, es que ya no se podía continuar, que más da. Seamos, amigos dijiste, y hagamos el amor, por última vez, fue una noche inolvidable, y en la mañana despertarme, te lloré. Inversiones Tango Inversiones Tango Inversiones Tango Inversiones Tango Inversiones Tango Sé, que entre tú y yo no puede haber más que amistad, no es nada fácil de admitirlo, pero es la verdad. Inversiones Tango Inversiones Tango Inversiones Tango Inversiones Tango No lo esperaba, no sé cómo sucedió, y el corazón me ha traicionado, así es el amor, ya que jamás podrás ser mía, déjame al menos que te diga, que necesito tanto estar cerca de ti, amor. Inversiones Tango Déjame ser tu mejor amigo, y cuando tu alma tenga sed, cuando tu cuerpo tenga frío, háblame, que seré tu amigo. Inversiones Tango Búscame, y estaré contigo, si te derrumba alguna vez, la soledad y el hastío, piensa en mí, soy tu mejor amigo. La salsa, al ritmo de Inversiones Tango Inversiones Tango Y mi amigo cómo está, tú que ayer le has vuelto a ver, dime acaso volverá, o ya, me ha borrado de su piel, para siempre. Y mi amigo la verdad, nada tienes que tener, ella merecía encontrar al fin, alguien que le quiera bien, que no fuera yo. Música Amigo, que no diera por besarla, con un poco de su calma, en mis noches de delirio. Música Amigo, me pasó por descuidarla, por dejar de echarle agua, al jardín de su cariño. Música Si yo volviera a encontrarla, le pediré, que me perdone esta vez. Música Si yo volviera a encontrarla, voy a poner, toda mi vida a sus pies. Música 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 Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras, tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado, para que tu piel, vuelva a sentir el calor que guardé con los años. Música Toma el teléfono y llama, si un día la guía te habla de mi, esos momentos intensos de amor desatados, cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir. Música 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 La adicción Hoy me cuesta pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se rego en su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pensaba a su adiós que si llevara el puto sobre mis espaldas Cómo explicarle que también yo la amaba Inversiones Tango Hacemos audio Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita Será que se te olvidó o acaso que no querías Tal vez en mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad Con vueltas melancolías No quiero pensar en ti Ni besos de margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord Cero enamor y media cama vacía Te falta la tristeza al hombro cuando así herida Te falta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Inversiones Tango Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas mancheado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte Alguien Inversiones Tango Todo empezó en el invierno pasado Que bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya fue Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí Tal vez mi amor Junto a ti Todo empezó En un momento indicado Ojos café Y huellis medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti ¿Quieres caminar Conmigo así? Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde a cuesta La brisa ríe En vez de un cara De niña traviesa Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde a cuesta La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Unas cosas que se suben Poco a poco a la cabeza Y me arrastran Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia La inocencia Inversiones Tango Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera Por más que quiera Escapar Por más que quiera Olvidar No lo consigo Ay amor Daría todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que no se paró Inversiones Yo te pido Mi amor Que a mi lado Te quieres Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Ser tu ángel Guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel Si el calor Te hace falta en las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle Mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Inversiones Taco Ay Quédate Hoy no vayas Al colegio Quiero seguir A tu lado Amor Chumar el letal De tu flor Quiero meterme En tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme En tu derecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antiguo Inversiones Taco Inigualable Tú No podrás olvidarme ¿Por qué me quieres? Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad No podrás arrancarme No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Sin mi en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Que te hagas mía Gota a gota Sensualmente Y calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tu tienes frío Inversiones Dando Muy temprano esta mañana Salió una nave desde este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado Porque, porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto Si no en el puerto Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo En forma de una canción No me cierres hoy No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero entrar Que yo quiero entrar Cabalgaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Es solo mío En un minuto Tú escucharás Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Amor Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor 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 DJ Mauricio Martínez El DJ más completo y perfecto de la actualidad Amor Amor Amanés contigo Por primera vez Tú duermes, yo te miro, no lo puedo creer Que te pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón matado Y amanecí contigo, somos enamorados Que traguen otro mundo, besándose en los labios Inversión Estatua Vuelta, si vuelta, sigo aquí Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo, no es verdad Colcará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti, quien sabe que vida es de María Yo sin ti, dejaría todo para ir A buscar soluciones donde no las hay A probar más emociones Si, porque Yo sin ti, viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abrir un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh, tendré que arreglarmelas sin ti Inversión Estatua Cada vez que pasas y te veo cerca Siento que mis ganas se desencadenan Corre por mi cuerpo un temblor de fuego Y dentro, muy dentro, la fiera despierta Cada vez que pasas y yo estoy con ella Tengo que ocultarme para que no me vea Lo que tú me haces, como tú me quemas Lo que a veces a ella trabajo le cuesta Cada vez que pasas, cada vez Cada vez que pasas, cada vez Quiero llevarme a casa para ver qué pasa cuando seamos tres Cada vez que pasas, cada vez Cada vez que pasas, cada vez Quiero llevarme a casa para ver qué pasa cuando seamos tres Inversión Estatua Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Llega la soledad que invade el corazón Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo Uno presiente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor Ese amor que nunca encontré en ti Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creer y poder defenderme Pero a mi corazón no lo puedes atar No, no, no Yo no sé mi amor que hago buscándote Si te quedo pierdo libertad No, no, no Yo no sé mi amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar No, no, no No, no DJ Mauricio Martínez Me cuenta de su vida Lo que le está pasando contigo Te voy a ser sincero No juegues con candela contigo 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 Me ha dicho Dime que es lo que pasa mi amigo Ya la parte de mi compromiso Está hecho Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me iba a entender A tu casa tomar el café que hacía tu mujer Oh tu mujer, ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me iba a entender A tu casa tomar el café que hacía tu mujer Oh tu mujer Amar a dos mujeres a la vez Nos van a todos una vez con él Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Nos van a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez Tu esposa extraña No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado Tú por tu lado y yo Lo intentaré No resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si como loco te quise a morir Te quise a morir Tú Esa paz queda un rayo de luna Nena Nena Tú La que un día amarré a mi cintura Nena Si Como loca te diste a morir Me amaste a morir Está determinantemente prohibido Olvidar la salsa La ilusión Más grande De toda mi vida Es tenerte y saberte Eres mía Es sentirte en cada parte De mi piel Quiero Conquistar y ser dueño De tu mirada Que me quites el difícil sabor A nada Que tú pongas el motivo A mi existir Y si tú fueras mía No daría ni un minuto En abrazarte Disfrutaría el momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Te llevaría Ante Dios A bendecirte Y a jurar Que nunca Yo pienso Herirte Y a poner En sus manos Nuestra unión Si tú fueras mía No pondría Ni un pan Que a mi existencia No daría El calor De tu presencia Entregaría Como a nadie Con amor Si tú fueras mía Inversiones Tango Eso no tiene comparación Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas La verdad No quiero hipocresías Y mentiras No quiero más Falsedad Dime que nunca me cruziste Que no te importó Mi sacrificio Tanto amor Que te di No supiste Valorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor Que te di Y tú mudaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Inversión Inversión Estato La excelencia En música Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas También tus gritos De placer Cuando te hago El amor ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas Lo mismo No eres de amor Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo Que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo Que sientes De una vez Por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo Dímelo Que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo Dímelo de frente De una vez Por todas Dímelo 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 ¿Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo 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 Todo lo que el hombre sueña En una mujer Lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos Eres tú Tú mi inspiración Mi querer De la nada De la nada Nació este romance Que pusieron granos En esta pasión Nos miramos Y comprendimos Que el uno nació Para el otro Todo lo que el hombre sueña En una mujer Lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado Todo Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos Eres tú Tú mi adoración Mi querer Presión Estado Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decía Que la amaba Quería un lugar En las dos dietas Pero la gente jamás La aceptaba Y la odiaba Deseaba era su nombre Porque Su cuerpo era como Un colabel Perfumado Los hombres la llamaban Placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada A vivir Toda solida Y feliz Porque era libre Como el viento Pensaba que el amor No reñaba En castillo de oro Y esmeralda Si no adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo Que la quisiera Por dentro Deseo no entendía Porque no se le daba El valor De un ser humano Como a todos Después de andar Buscando el amor Al ver que no lo encontró Acabó viviendo En un camarero Deseo era su nombre Porque Su cuerpo era como Un colabel Perfumado Los hombres La llamaban Placer Y le pagaban Por tocarle La piel Pensaba que el amor No reinawa En castillo de oro Y esmeralda Si no adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Se perdía en el espejismo Donde estaba Ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo Que la quisiera Por dentro Pobre deseo Sueña ser Feliz en su mundo Aunque la gente La rechaza Quiere ser feliz En su mundo Oye bien Pobre deseo Sueña ser Feliz en su mundo El deseo Que ella tiene Imposible será En este mundo Pobre deseo Sueña ser Feliz en su mundo Todos le quieren Tocar la piel Y todos quieren Ese capullo Pero nadie quiere Estaba en su mundo No No